La perra. La perra. Ahí esta. La perra. La perra. Mira, mira, vamos a buscar el perro. Me gusta el pasto, que me vean. Me gusta el perro. Este se ha dado el árbol. pero hasta ahora hay pocos conejos fuera en general a la hora de anochecer se vuelven locos aquí porque hay más conejos bueno, voy a cortar a ver si se echan por aquí algunos